Ue! Ya, ¿viste? ¿Nos vemos? Ya, ¿no? ¿Nos vemos? ¡Ah! ¿Y te cana leampeti buena? ¿Ele, leampeti? ¿Nan? Ya, ¿viste? ¿Viste? Ue! ¿Nos vemos? ¡Ezato! 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 ¡Y ya! ¡Y ya me ganó más ¡zato! ¡Más ¡zato! ¡Más ¡zato! ¡Nos vemos! ¡Eh! ¡Besón, ¿vale? ¡Ez! ¡Tano! Ya! Ue! 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 ¡Ue! Ue! ¿Qué dudan? ¿Eh?, ¿mes, ent ki? faites por fin ¡Nos vemos! ¡Filme de edad! ¡Suscríbete! ¡Ah mi? ¡Ah mi me? ¡A mi me? ¡ρέs Kirk!